ª EMS Sencucu Clans fuera a tener un evento aquí. Aquí, frente al estadio, desde muy temprano. Mira, mira. Mira la cara. ¡Chíbatón! 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 Ya estoy muy agradecido a este país, aunque moriré siendo siempre cubana. Mi corazón está en Cuba. Quisiera morir allá. Quisiera morir allá. Uno de mis sueños era que Sierra Cruz iba alguna vez a volver a cantar en Cuba y yo iba a tener la oportunidad de verla. Olga Guillot, alguna de las gentes que yo escuché hablar de niños, de esos artistas que siguieron siendo artistas cubanos. La mayor parte de los artistas no se fueron para ninguna parte, se quedaron en Cuba y abrazaron la revolución. La banda que ahora es puritana, en un tiempo dice que fue un ciclón. En la mañana era la mecha y en la noche la explosión. Y dice que se le fue la mano entre el trago y la enajenación. Que un día no la clausuraron con discurso y con sermón y amaneció. Con un papel precinta a la puerta de la Liva y del Rumba Palacio. Y amaneció. Los fantasmas de la noche, los reyes de la alegría, la farandula habanera se reúnen en la alegría. Con Elmo Ferrer. Los fantasmas de la noche, los reyes de la alegría, la farandula habanera se reúnen en la alegría. Las tocas de maquillaje con los tintes a granel. Y aquella monomanía que se vaca el fidel y que dice el coro, los fantasmas de la noche, los reyes de la alegría. ¿Qué le parece el intercambio cultural entre Cuba y los Estados Unidos? Lo mejor que pueden hacer. ¿Escucha música cubana aquí todavía viviendo en Estados Unidos? Como no, bro, de todos los días. En el intercambio cultural, lo idóneo sería que funcionara sin permiso de ningún tipo. Aquí viene el que quiere, que tenga un contrato de alguien que lo traiga. Y allá va el que tenga alguien que lo quiera recibir. Punto. Todo parejo. Que apoyaran más a los artistas del exilio. Que apoyaran más a los artistas de aquí de la comunidad. Lo que hace falta es que realmente hay un intercambio cultural. No un monólogo cultural, como creo que es lo que está pasando. ¿Por qué está ocurriendo un monólogo cultural? ¿Por qué Willy Chilio no puede ir a cantar a Cuba? ¿Por qué no puede ir Gloria Estefan a cantar a Cuba? ¿Será la política, la revolución, la idea de la revolución? Cuando nosotros pensamos en lo que ocurrió en los años 60, tenemos que pensarlo en términos del tipo de situación en la que eso ocurrió. Eso ocurrió en un contexto de aislamiento, en un contexto de cerrazón, en un contexto de fortaleza sitiada. En las fortalezas sitiadas, las cosas son blanco y negro. Y o bien están del lado de la cultura revolucionaria, o bien están en contra. Y la idea de que todo lo que no está a favor de la cultura revolucionaria está en contra es una idea que nos ha hecho mucho daño y nos sigue haciendo mucho daño. Uno de los shock más grandes, shock, de choque, ¿no? Que tuve al llegar a Miami. Bambam estaba de visita por primera vez. Y la gente iba disfrazada al concierto para que no lo votaran de trabajo. Yo vine a votar a los Estados Unidos, y Miami pertenece a los Estados Unidos. Es nada más que eso. Si contribuyo a que se arreglen o que eso sea para las sesiones, bienvenido sea. Pero no viene en el canal de televisión. Yo tengo la seguridad que el exilio que hay aquí en Miami, la mayoría, son más la gente que nos quiere que los que no nos quieren. Apúrate que se formó el lío, apúrate que se formó el lío. Están entrando para arriba la gente del exilio, apúrense, coño. Si no vamos a cantar los rubros, le cantamos siempre. Esa mujer se te va por encima de la cintura. No te muevas más así, que te va por encima del nivel. Y dicen que... ¡Vamos, dice el menú! ¡Vamos, dice el menú! ¡Vamos, dice el menú! Eso fue un choque. Porque yo venía por el país más libre del mundo, supuestamente. Entonces, venía también buscando esa libertad. Muchacho, perdóname, pero tienen que buscarse otra guitarra. ¿Qué? Yo me voy del país. Cuando yo termino a hacer la película de los Zafiros, la historia de mi padre, Zafiros Locura Azul, mi interés era presentar la película en Miami. E invito a varias agrupaciones artísticas como Gema 4, José María Vitier, Isar Delgado, Charan Gabanera. Vendimos, creo que, todas las entradas del teatro en el downtown de Miami en menos de 24 horas para el evento. Cuando llegamos ese día al teatro, para mi sorpresa, para nuestra sorpresa, me encontré con algo que yo jamás pensé hubiera pasado en mi ciudad, en Miami, donde yo crecí. Es ver que había más de 20.000 personas afuera protestando para hacer una... Protestando el hecho de que se estuviera exhibiendo una película cubana. Que lo hacemos responsables de la finanza que está recibiendo Hugo Cancio en la ciudad de Miami y del condado de Miami-Dade. Que se vayan, que se vayan, que se vayan, que se vayan, que se vayan. En un momento de rebeldía, yo declaro entre los medios de prensa de que mi madre había hecho un sacrificio muy grande por sacarme del país para que yo viviera en un país donde pudiera expresarme libremente y decir lo que yo quisiera. No entiendo nada. El americano tiene razón. Las palabras se devoran las palabras y lo dejan a uno en las nubes, en la luna, a miles de millas de todo. ¿Cómo se sale del subdesarrollo? El cine cubano empieza a conocerse en Estados Unidos a partir de Memoria del Subdesarrollo. Memoria del Subdesarrollo es una película que en el año 73 logra estrenarse. Se estrena en Nueva York y tiene las mejores críticas. Está considerada entre las películas más importantes por la crítica norteamericana exhibida en Estados Unidos de ese año. Yo lo que estoy es hasta aquí. ¡Hasta aquí! ¡Coño, Teresita la hormiguita! Después yo creo que otro momento importante es cuando Retrato de Teresa en el año 79. Fue una película que realmente impresionó. Le abrió un mundo de relaciones y que después se verán en la llegada de todas estas personalidades de cine norteamericanos al festival de cine. Lo que quiero decir es que es lamentable, pero comprensible que se cometan errores. Como el de mandar a Pablito para lo más. Pablito solamente no. Y a todos los demás. Esa época ya pasó, coño. Con las locas que no cantaban. Diego. Pero, ¿qué manera de educar es esa, David? Los errores no son la revolución. Son la parte de la revolución que no es la revolución. ¿Entiendes? ¿Y a la cuenta de quién van? ¿Quién responde por ellos? Yo estoy convencido de que algún día va a haber más comprensión para todo el mundo. Si no, no sería esto una revolución. ¿Quiere decir que en el comunismo es donde los maricones vamos a ser felices? Sí, los homosexuales y los que no lo son. Fresa y Chocolate, sin lugar a dudas, es la única película cubana que ha logrado ser nominada al Oscar, que lo llevó entre las cinco finalistas. Y que fue una película que fue exhibida así en los circuitos comerciales y que tuvo una gran repercusión. A partir de ese momento, ya el cine cubano, ya estamos hablando del año 93, ya el cine cubano es reconocido en Estados Unidos, sobre todo en los círculos de los críticos, en los círculos de los estudiosos, como un cine de los más importantes de la región de América Latina. Llegan a La Habana para participar en la Semana de Cine Soviético los intérpretes del film Seriocha. Cuba, aunque es un país socialista, tiene una cultura que es muy occidental, salvo los que trataron de imponer del realismo socialista y todas esas cosas. Pero Cuba siempre estuvo muy atenta a muchas cosas que pasaban en Estados Unidos, en las artes plásticas, en la música. Siempre se cita a Fernando Ortiz diciendo que Cuba es un asiaco. Y que en ese asiaco hay ingredientes españoles, hay ingredientes africanos, hay ingredientes árabes, chinos. Pero hay un párrafo donde don Fernando Ortiz habla de los ingredientes norteamericanos que nadie cita. Yo soy de la generación del rock and roll. Yo soy uno de esas gentes que iba a las playas de La Habana con su radio BEF, con su radio Selena, a escuchar las emisoras de la Florida que se escuchaban aquí en La Habana, tan nítidamente como la WQAN de Miami o la KAYY de Arkansas. A veces pasaba algún policía y nosotros cambiábamos la emisora. En la esquina de mi casa, cuando yo vivía ahí en Centro Habana, había dos bares. Cada uno tenía una vitrola. Y en uno sonaba Benny Morey y en el otro sonaba Elvis Presley. Entonces yo oía estéreo. El béisbol es el deporte nacional. El transporte es nuestra pasión por los automóviles. Prueba de velocidad en el Gran Premio auspiciado por el Club Automovilístico de Cuba y el Instituto Cubano del Petróleo. ¿Qué hacen tantos carros norteamericanos en Cuba? Bueno, no solo como resultado de la ingeniosidad del cubano para mantener esos carros caminando, sino porque había muchos, había más que en ningún otro país de América Latina. Porque aquí era donde venían todas esas marcas a probarse en el mercado extranjero. Y en mi casa lo que más se oía era la troca cubana y el son y música americana. El jazz, por ejemplo, es una influencia tan importante en la cultura cubana y a la vez la música cubana es tan influyente en el jazz. En la poesía, desde los que son los clásicos para nosotros, como Whitman, por ejemplo, como Walt Whitman, ¿no? El Che Guevara estudió cómo estaban organizados los monopolios, cómo estaban organizados esos estándar oil para aprovechar esos modelos de un gran monopolio con vistas a la fundación de las primeras grandes empresas cubanas. Todo eso es estrictamente hablando herencias de la cultura norteamericana que nosotros hemos digerido y como todo lo que uno mastica y digiere se convierte en parte de uno mismo. Está en nuestras células. Artistas cubanos, de música, gente de zona. Vivo, por ejemplo, en Florida, Miami. Y donde sea que vas, donde sea que estés, vas a escuchar música cubana infiltrada con la americana. Celia Cruz, increíblemente. Any Cuban artists, aside from Pitbull, I guess. El cubano-americano es una expresión de la identidad cubana. ¿En qué consiste esa condición? También depende. Yo conozco cubanos-americanos que dicen yo soy norteamericano. Y mis padres eran cubanos. Ese cubano-americano que puede tener un debate más fácilmente en inglés que en español, que utiliza el español para hablar en la casa y para decir que a los frioles negros le falta azúcar. Todo eso es parte de la complejidad de cubanos-americanos. ¿De cuáles estamos hablando? ¿De los que se fueron en el año 60, 61, 62 de sus hijos? ¿Cómo se ven ellos a sí mismos? Uno de los conciertos, el concierto de Manolín, había personas afuera, de la extrema derecha cubana, emigrantes que llegaron a Miami a principios de los años 60, los años 70, incluso durante el éxodo del Mariel, afuera protestando, y sus hijos estaban adentro disfrutando de la música de Manolín, el médico de la salsa. Entonces, lo que comenzó como un gesto de rebeldía, después se fue transformando en una gestión concienzuda, bien pensada, de cómo lograr desmantelar un poco el odio, el rencor que se había creado, que se había fomentado en esa comunidad, y que era algo que era insostenible. Cuando el sol ilumina la tarde, Dios me recuerda que soy, soy, solo una vez sin rumbo, que ha perdido un amor. Y si el verde, verde campo aromado duerme, pienso que también tú, tú, más tarde dormirás, sobre mi alma que es fiel, por amor, por tu amor. Pero vámonos inmediatamente con Willy Chirino. ¿Te sientes mal? ¿Te duele que en tu propio país, en el país que naciste, el pueblo pone tu música? Pero el gobierno, que controla todas las actividades culturales, no ponga tu música en la radio ni en la televisión cubana. Pues naturalmente que me duele, me molesta mucho, pero yo eso que exijo para mí, esas libertades las pido también para la gente que no necesariamente piensa como yo. Por lo tanto, el hecho de que vengan aquí artistas cubanos, que vengan de Cuba, no me molesta en absoluto. Es más, que yo quisiera que ellos pudieran manifestarse aquí libremente a nivel político, que vengan con sus canciones y que digan lo que les dé la gana, que se manifiesten como personas libres, si es que pudieran serlo, pero a la misma vez que exijan ellos el lado de allá, que nosotros podamos hacer lo mismo en Cuba. Yo siempre he pensado que el día que Willy Chirino pueda cantar en Cuba, por ejemplo, puede ir a Consolación del Sur, que es su pueblo y es muy pueblo también. Yo no me perdería eso por nada del mundo. Soy guajiro, bobo, soy guajiro, yo sí que soy, soy guajiro. Si tú sabes que vas a ir a un sitio donde ha habido tradicionalmente crispación política, con encontronazos que han costado sangre, que han costado problemas, que han sido históricamente enconados, trata que tu arte, en todo caso, sirva para atender puentes, sirva para el encuentro de las almas, para la construcción, no justamente para lo contrario. Que me encantaría cantar en Cuba, por supuesto, a mí Cuba me parte por la mitad, o sea, yo siempre estoy pensando en Cuba, aquí en mi casa, donde quiera que nos reunimos, siempre estoy pensando en Cuba. Lo que pasa es que yo escogí un camino, con un camino muy difícil, decir las cosas que pienso acerca del sistema que impera en mi país, y eso tiene unas consecuencias, ¿no? Y tiene unas represalias en contra mía, entonces mi familia paga por eso, pagamos todos. Que venga Gloria Estefan, que venga Willy Chirino, que venga los que más nostalgia tienen, y más deseo tienen de venir, que vengan. Estoy prohibido cantar en Cuba, es decir que todavía no se ha cambiado, y mientras hay un solo cubano discriminado, falta justicia. Estar en mi casa, yo te pongo mis reglas. ¿Por qué quieres venir? Ven. Ah, te pido, mira, no me cante esta canción, no me cante esta, no me cante la demás. Que las radioemisoras estatales no difundan esa música como la deberían difundir, es algo que a mí me parece injustificable. Absolutamente injustificable porque ya desde los años 90 la política cultural de recoger a los artistas cubanos, a los escritores cubanos que se fueron y cuya obra es parte del acervo cultural nacional, eso es una rectificación que está presente en la política cultural desde los años 90. 90. La política cultural de la Unión de Escritores, la política cultural del Ministerio de Cultura, no digo lo mismo que la política cultural de la radio y de la televisión, que no necesariamente hacen eso. Para que haya un intercambio cultural bueno, educacional, tiene que partir de la idea de que su objetivo es que las dos sociedades se entiendan mejor, no a partir de subvertir ni de tratar de cambiar el sistema de ninguna parte. Cada país es un universo, dentro del universo, un hervidero de sueños y herencias, de quejas y sugerencias. Cada país por los pasos que andan, refleja a quien manda. Cada país por lo que entristece, nos cuenta a quien obedece. Cada país tiene sus secretos, unos más rectos, otros en círculo, los que merecen dormir en respeto, los que merecen morir por los ridículos, pero también tienen sus peligros, los nativos, los errantes, los que si deja crecer les revientan, los que ni aducen, los que se inventan. Cada país lava sus errores, a veces horrores, con hombres que siempre saben contestar, ¿qué harías tú en mi lugar? Y vas, de tu país a tu raíz, nunca te irás del todo, ni a los ruidos con silencios, ni a otras tierras con más oro. Vas, de tu raíz a tu país, una canción te lleva, te regreso donde un beso, simple y cierto te espera. Durante mucho tiempo, el intercambio cultural fue en un solo sentido. Fue artistas cubanos que venían a Miami y se quedaron. Eran repudiados en un primer momento, Ovaldo Rodríguez, Mirta Medina, Leonor Zamora, Magui Calés, Luis Nodal. La primera vez que anunciaron a Rivalabora en el 98, por la radio, hubo amenaza de bomba. Íbamos al club a hacer la prueba de sonido, habían tirado una bomba a un hotel Molotov en la puerta del club y habían reventado toda la entrada del club. Las amenazas, cuando una vez se le pusieron una bomba en un carro que era destinada para mí, se pusieron el carro equivocado. Yo era un muchachito, me acuerdo cuando Oscar de León, en los años 80, vino a Cuba, que, bueno, se encantó con el país, hizo declaraciones positivas de respeto a nuestra cultura y luego, por la hostilidad, fuera de Cuba tuvo que cambiar su discurso, tuvo que decir casi todo lo contrario. Ahora tenemos el ejemplo de varios artistas que vienen, como la propia Catañón, o artistas internacionales o norteamericanos que vienen y sostienen luego su criterio porque ha cambiado el mundo. Lo que ha pasado en el conflicto y en la separación es que se han perpetuado y reeditado continuamente las dinámicas de conflicto. Y entonces, a veces, se le ha pasado hasta nuevas generaciones un conflicto que ellos no tenían que ver y de una manera totalmente desigualizada. Todo el que sea comunista, sea niño, mujer, viejo, joven, lo deben de guindar aquí en la calle 8 en los postes. Todo el que sea comunista y fidelista. Entonces, eso no es la democracia, es por democracia... ¡Vaya la democracia a la hostia! El intercambio cultural para mí ha sido bastante, ¿sabes? Controversial, problemático, porque el lugar donde hemos presentado The Place ha sido el lugar que más, por ejemplo, ha atraído los grupos. La primera vez que vamos a los Estados Unidos, no habíamos ido nunca antes, se está dando la posibilidad de hacerlo ahora. Creo que el momento es oportuno, que la vida misma pone en su lugar las cosas cuando deben ser. Hay personas que participan en actos de repudio en Cuba y que los llevan a hacerlo. ¿Participaste en alguno? ¿En actos de repudio contra quién? ¿En la misa? ¿En la misa el 14 de julio? He visto, he visto. Que eso hace más coherencia con su silencio, con que yo no me quiero meter, yo no quiero culpar a nadie. En cambio, si usted se defendiera, si usted dijera que los castristas son unos asesinos, que son unos comunistas y que... Eso que yo diga, ¿entiendes? Un comunista, usted queda... Y no tengo por qué decir lo que ustedes quieren escuchar. Yo sencillamente... Y estuvo a punto de suspenderlo porque fue muy, muy claro las amenazas que me hicieron. A mi casa, llamaban por teléfono, que si los hijos, que si no sé quién. Y bueno, determinábamos decir hacerlo porque el público que estaba allá, que había pagado su entrada, no podíamos afectarlo. Cuando Silvio estuvo en... Creo que fue en Orlando, habló de los cinco. Y hubo gente... Me contaron, yo no estuve en el concierto, pero hubo gente que no les gustó. En efecto, Silvio dedicó una canción a los cinco espías, pero no fue abuchado, solo se oyó la voz de una mujer pidiendo que no se politizara el evento. Yo creo que... Lo que no es correcto es usar estos escenarios para encender el odio. Fue muy polémico. Había mucha desinformación mía, que se vivía en Miami, que se vivía en Cuba. ¿En eso? ¡Madre, quítame! ¡Madre! Otros decían que soy de la seguridad, que tengo que ser... Y se creó una polémica muy grande haciendo los chistes esos que no creían que fuera aquí en Cuba. El chiste es que se vienen haciendo en Cuba hace 15 años o más. Pero como el que está ahí del lado de allá se quedó en San Nicolás del Peladero, se quedó detrás de la fachada, se quedó en Alegría y Sobremesa. No le ha llegado el festival Aquelarre, no le ha llegado un festival de teatro. Y hay mucha desinformación. Si nosotros tenemos información de allí, ahí hay más desinformación de aquí con respecto al tema cultural. Yo fui con un poco de temor porque algunos artistas han sido mal recibidos en determinados momentos. Yo creo que han sido lastimados durante todos estos años los conceptos que sobre la cultura y la cultura, te estoy hablando, en cada día. Todo eso ha sido lastimado por tantos años de ausencia y por tantos años de separación. ¡Viva tu elegría! ¡Viva tu elegría! ¡Viva tu elegría! En la piscina y conversábamos sobre Cuba. Siempre terminaba el tema en temas políticos y caemos en un conflicto, en una discusión entre amigos, entre vecinos, entre familiares. Porque los cubanos estamos muy polarizados con el tema de la política y somos muy emotivos. Y nos dimos cuenta, yo me di cuenta de que cuando interrumpíamos ese debate político y apretábamos el dedo de play y escuchábamos a Celia Cruz, a Olga Guillot, a los Zafiros, a los Bambán, a Benimoré, entonces se cesaba la discusión política y comenzábamos a disfrutar. Entonces, me di cuenta de que el antídoto, ante toda esa agresividad, emotividad, carga de emociones y sentimientos, y resentimientos encontrados, era el arte, era la cultura. Aquí los extremistas nobles, pero para la patrocinio. La vida está todo bien hasta ahora. ¡Libertad! ¡Libertad lo que queremos! Es una ofensa al exilio cubano. Yo voy a estar allí en la manifestación. Las redes sociales y los medios a veces transmiten una realidad que puede ser intimidante. En definitiva, los federales le dieron la visa a que Buena Fe viniera, así que por lo tanto juzgaron que no eran un peligro para nuestra seguridad nacional. La ley federal, específicamente la primera enmienda constitucional, no nos permite como gobierno en el condado ni en el estado negar acceso a un centro como el Dade County Auditorium, que es un centro público. El acuerdo que hubo entre la tiranía de Cuba y los Estados Unidos fue que podían venir aquí y nada más que podían actuar en entidades del gobierno y que no podían cobrar. Esta no es la primera vez que Buena Fe se ve envuelto en una controversia política. En una ocasión usaron una palabra ofensiva contra las damas de blanco y luego se disculparon. Hay momentos que yo estuve en Estados Unidos que antes de poner un pie ahí he hecho hasta el testamento para repartir las dos o tres cositas que tengo entre mi familia pues y pasar algo. Yo nunca he visto que a ningún artista cubano se le discrimina. o sea, aquí vivimos en un país democrático, vivimos en una ciudad específicamente Miami que es una ciudad donde hay mucho mucho activismo político y la gente se manifiesta abiertamente acerca de lo que piensan. viene este trovador cantautor Fran Delgado enviado por el Estado cubano a Miami un individuo que ha recorrido el mundo glorificando al mito del Che Guevara. Quiero presentar esta noche a Guadalupe la autodestrata. Se encuentra el grupo de piqueteros frente a la entrada de Elisadora Duncan miembro de el preso político de las fuerzas de los misiles. ¿Cómo dice la canción de La Otra Orilla? Yo siempre escucho hablar de la otra orilla envuelta en una nube de misterios allí mis tíos serán en colores aquí sencillamente en blanco y negro. En blanco y negro aquí en blanco y negro se empobraban a veces con un tono en el expresino y en la escuela prendí que acusamos y había abandonado a su pueblo a su pueblo no vivo yo bailando con señal con lengua y mi chiquito en el albuo al trigo santo y con el trigo padrillo allá por la sal que será la calle en ocho para la vida anda la bella familia que brilla en la otra orilla ahora lo más importante no es mirar al pasado el establecimiento de relaciones normales diplomáticas no es algo que un gobierno hace un favor para el otro es algo que los dos países hacen juntos cuando los ciudadanos de ambos van a beneficiar y en este caso la reopinación de nuestras embasas es importante en dos niveles gente a gente y gobierno a gobierno de los ciudadanos y si has conocido la felicidad cuéntame cómo te da yo por aquí muy bien y tú por allá que volar y se que se siente bien pero le falta Mucha gente me ha preguntado por qué yo hice una doble versión para Osando La Habana y fue muy simpático yo recuerdo cuando hice esta canción incluso pensábamos que en Cuba no te lo iban a pasar yo recuerdo que tuve mucha discusión con eso yo no quería, yo no aceptaba y me convencieron es un problema que queremos colocar el disco en los Estados Unidos como este tema es muy importante y queremos que ahora un poquito yo abrí el camino así que no fue una versión que se hizo a posterior porque me presionaron lo que fue en el mismo momento el mismo día hicimos las dos versiones los intercambios culturales, educacionales, religiosos crean empatía y es importante también para reconciliarnos como país y entre Cuba y los Estados Unidos intercambio cultural es intercambio cultural si no fuera un intercambio cultural con la Florida y yo no hubiera podido trabajar en Las Vegas y yo no hubiera podido trabajar en Nueva York y yo no hubiera podido trabajar en Los Angeles el intercambio cultural es con el país de los Estados Unidos lo que más importante es dejar a los artistas de ambos lados lo tanto acceso posible poder operar para los demás trabajar con los demás crear con los demás aprender de los demás Este es el momento de un mejoramiento ostensible de las relaciones entre los dos países. Uno va aprendiendo que no todo lo de Estados Unidos es malo, que no todo es imperialismo, capitalismo, salvaje, esto y lo otro, sino que hay seres humanos. Pero actualmente lo que hay es, no es ni siquiera un coro, hay voces aquí y voces allá que cada día se oyen más alto. Para poder venir aquí para tener un intercambio cultural. Todos podemos acertar que hoy en día Havana es, sin duda, el lugar más vibrante, vivo y inspirado en el planeta. La Habana se ha convertido en un escenario natural, también para contar historias, un escenario inédito para el cine norteamericano, un escenario que estaba virgen para ellos. Bienvenidos a la Casa Blanca. Cuando un grupo grande de cubanos votó por el presidente Obama, entre otras razones, no solo por el tema de las relaciones con Cuba, por la esperanza de que hubiera una política más racional. Jamás el presidente o ninguna administración en la Casa Blanca hubiera impulsado o intentado un cambio de política hacia Cuba si no estaba convencido que la mayoría de los cubanos residentes de Miami lo apoyarían. Si no venimos los bambán, no venimos Isaias, no ven eso, pues vamos a volver a Cuba todavía, hasta que no pasara primero lo cultural. Mucha gente me pregunta que cómo funciona esto, bueno, con el público cubano es una garantía, pero en realidad también llegamos a otros públicos que son también latinos pero que no son precisamente cubanos. Y alguna parte también de los norteamericanos que les gusta la llamada timba. Mientras sigan los Estados Unidos siendo una plaza importante para la música, seguirá siendo una plaza importante para los músicos, no solamente cubanos, del resto del mundo. Me parece importantísimo porque es un puente que definitivamente estaba cerrado y se abrió. A pesar de que había música cubana que venía acá a Estados Unidos, como sabemos todos, y viceversa, era muy limitado. Y ahorita creo que por primera vez se puede ver como todo el abanico de música cubana. Ahora vino Bambán y la cola ha llegado allá afuera y no había ningún problema. Es decir, como la cultura ha evolucionado la ciudad al cubano de Miami, la cultura ha cambiado a esta ciudad. ¿Por qué empieza a haber más gente diferente con otras vivencias, con otras razones, con otra manera lógicamente de ver el mundo? Hay muchos marxistas que son burgueses, muchos. Y hay muchos proletarios que son capitalistas. Entonces el mundo no es esquemático. Los esquemáticos somos nosotros. Yo me impresiono porque yo saco algo nuevo hoy aquí y a los dos meses eso está sonando allá como existe, como si estuviera sonando. ¿Ya los músicos están en la radio? ¿Están en la radio? Se oyen más los que viven en Cuba que los que vivimos aquí. Fíjate cómo han cambiado las cosas. Nosotros no nos escuchamos en la radio, no nos ponen en la radio. Tenemos que estar luchando los programas de televisión como no te imaginas. Y llegan los artistas de Cuba, como por ejemplo hasta que se seque el malecón. Yo no tengo nada contra nadie que todo el mundo luche. A mi suegro le acaban de negar la visa en Cuba. Ellos vienen, tienen visa permanente, se van a Dominicana, hacen promociones, están en todos los programas de radio y televisión. En todos. Y nosotros los artistas del pueblo nadie nos apoya. Si te preguntas por mí, ahora esto es mejor que nunca. Hasta que se seque el malecón. Las 24 horas del día. ¿Y Diego vivo en Cuba? La cultura cubana está en Cuba, no está en Estados Unidos. No está en Estados Unidos ni en ningún otro lado. La cultura cubana está en Cuba. La cultura cubana, como el resto de las culturas del Caribe, son la mezcla de otras culturas, de etnias, de maneras de vivir, de otras formas de vivir. Somos capaces de asimilar lo que viene de fuera, vitaminarnos de eso y además seguir siendo nosotros mismos, sin mutar, sin cambiar, digamos, quitando la raíz, la nuez de lo que somos. A eso los especialistas le han llamado cultura de resistencia. Yo he estado en Cuba. No he cantado allí, pero sí he estado allí y la verdad es que estoy muy contenta. Tú sabes, me siempre da mucha alegría ver tantas fanaticadas en Cuba después de tantos años de haberme ido. Yo no sé cuántas cosas daría por sacarte a pasear y mostrarte esta habana tan mía que no sabes mirar. Pues mi amor está inscrito en sus torres, en los arcos de un viejo portal, en los más increíbles balcones y en todas las piedras de la catedral. Yo no he tenido la dicha de visitar Estados Unidos todavía. A mí me gustaría visitarlo, por ejemplo, y no me gustaría quedarme. No tengo por qué. En definitiva, este es mi país y aquí es donde he decidido hacer mi carrera. Es que históricamente una persona que desaparezca hoy de aquí y aparezca mañana en la televisión de Estados Unidos, ¿qué se quedó? ¡La bella, my God! Inicialmente yo iba a Estados Unidos a hacer tres presentaciones en vivo en The Place y surgió la propuesta de la televisión de que participara en el show de Alexis Valdés. Entonces pensé que no, que no era atinado que yo dijera que sí, pero diez minutos después dije, ¿pero por qué no? Y yo dije, sí, bueno, si me va a ir a Miami, incluso voy a los Estados Unidos. Yo no me voy a quedar, no voy a quitarle el trabajo a nadie, voy a ir, voy a hacer mi trabajo y voy a interactuar con ese medio y después voy a regresar, normal. Pero desde que me fui yo dije, se va a armar tremenda, bueno, de hecho, aquí y allá la gente hasta hacía apuestas. Entonces, ¿a ti te gusta que te desgarren los leones? ¡Pues claro! A ti te deben gustar las mazorcas de maíz, tú debes ser medio mazorquista. ¡No! A mí también me gusta el maíz y en inglés también, mira, my name is Feliciano. ¿Qué te haces? En una página de internet que me entrevistaron, yo dije, al final, la última pregunta era, no, no me quedo, yo regreso a Cuba. Y abajo decía, felicidades, mi hermano, por quedarte, qué bueno que te quedas aquí. Y yo decía, si acabo de decir que no. Yo creo que no hay nada más importante en términos de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos que en lo que está ocurriendo en los últimos años, antes y después de la normalización entre las dos sociedades. La punta de lanza de ese boom fue precisamente el tema bailando. Esa alfombra era ahí muy lejana para un artista de la isla. Era algo que era más fácil ir a la luna. Y explicarle a todas las personas que tengan esta incógnita que eso se debe acabar ya y que encuerde mucho talento y que nosotros respetamos la música del mundo entero y que es hora que se respete la música cubana. Ya redí, ya todo está calculado, todo fríamente preparado. Y mi hermano, fantástico. Llegamos. Hubo un tiempo en que no me ponía en ninguna parte. Ahora, actualmente, creo que me ponen en Radio Taino. Una época fue incomprendida, la música que yo hacía fue censurada. Últimamente, lo único que me falta es que me den en las escuelas. Ya he perdido hasta el encanto ese de ser censurado. I want to say, buenas noches a mi gente linda de Cuba. Yo canté hace más de 15 años, voy a hacer un puente, un puente de manga larga para que la gente vaya a mi venga, para que la gente trabaje y me querían matar. Entonces, mira cómo ha evolucionado la cosa. Que hoy, todo el mundo dice que hay que hacer un puente y de hecho se está haciendo. Yo soy Pánfilo de Cuba. No me digas, ¿qué bola? Una compañía muy bonita. El arte ha superado posiciones políticas de un lado de la. El momento en el cual el exilio cubano se dio cuenta de que los beneficios que obtenía de esta oposición eran extremadamente mínimos en relación con los beneficios de disfrutarlo, eso empezó a desaparecer. La conversación entre Cuba y Estados Unidos es política por definición. Y creo que hay momentos en que se olvida de eso, pero nunca se va a poder divorciar del todo. Las cosas han cambiado, sin duda alguna. Ha habido una evolución, ha habido un cambio. Ni Cuba es el infierno que pintan, ni el paraíso que nos hubiera gustado, ni Estados Unidos tampoco. Estamos a las puertas de llegar a que la música y los artistas cubanos tengan acceso a la industria de la música internacionalmente y con ello lograr el posicionamiento merecido de nuestros artistas y de nuestra música cubana. El intercambio existente entre norteamericanos y cubanos, artistas que van y vienen, artistas que salen y que vuelven, artistas que salen, se radican en el exterior y pueden volver. Porque si algo interesante, importante y de vanguardia tuvo el sector de la cultura es haber adelantado políticas que después se convirtieron en la política. I am canceling the last administration's completely one-sided deal with Cuba. Y ahora, ¿me ves mejor ahí? Y a ver si ahí. Me vas a tener que ver así porque no hay... La conectividad hoy está en su punto. ¿Y a usted le gustaría ir a tocar a Cuba? Si podría hacerlo mañana. Yo voy a Cuba y toco. Yo no tengo problema con ir a Cuba y toco. Ese es mi pueblo, ese es mi gente. Yo creo que no deje pararse el intercambio cultural entre Cuba y Estados Unidos. Que es fantástico que exista y que se tiene que promover y se tiene que seguir alimentando. Y que no es menos cierto que si hay que hacer brujería para llegar a los premios, se hace brujería. Y si hay que hacer su resguardo, se hace su resguardo. Como estoy seguro que lo llevaba Alessandra y Randy. Y hasta yo. Pero no pienso que haya sido la brujería quien haya llevado antes a los premios hoy, pues ni a estar en el lugar que está. Y el momento más emocionante fue cuando le dije al público, ¿por qué se agolpan otra vez mis sentimientos? Una ciudad de los zafiros de los años 60, que yo se fue abajo, yo también. Yo creo que sobre todo la gente tiene muchas ganas de estar en una ciudad que es la segunda ciudad más grande de Cuba. Porque Miami, aunque no está en la geografía nacional, es la segunda ciudad que más cubanos tiene. Entonces también hemos estado con eso. No, si no es una orientación, ¿no? ¿Qué orientación de qué? Yo creo que uno debe saber orientarse. Ya yo sé dónde está el norte, el sur, el este y el oeste. Yo me morí de alegría cuando yo vi que Candia vino aquí. Y me morí de alegría cuando vi a la negra se humana la hogar aquí. Y son por favor, me encantaría que vinieran todos los artistas que quisieran y encuentren si tienen aquí o no el público que esperan. Ahora me vengo a inspirar, lo digo en este programa. Me acaban de entrevistar y no estoy buscando fama. Que me escuche todo el mundo, que aquí nadie se me suba. Porque soy un defensor de mi música de Cuba. Y para que escuche mi gente nunca lo voy a olvidar. Vamos a darle un aplauso al intercambio cultural. Esto se acaba de bloquear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!